¡Ai, ai, ai! Hoy hablaremos sobre un tema que tiene por nombre La materia y la energía circulan en el ecosistema. Primero empecemos hablando sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que realizan algunos autótrofos que consiste en fabricar su propio alimento o materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de elementos bióticos como ser plantas, animales, hongos y también abióticos, es decir, aire, suelo, agua y luz solar. Que comparten un espacio e intercambian materia y energía. Dentro de un ecosistema podemos encontrar los grupos tróficos, por ejemplo, los productores que son organismos autótrofos, como por ejemplo, las algas, que son los principales productores en ambientes acuáticos y las plantas en ambientes terrestres. Luego tenemos a los consumidores que son organismos heterótrofos. Dentro de los consumidores se encuentran los consumidores primarios, los herbívoros, los consumidores secundarios, como los carnívoros que se comen a los herbívoros y los terciarios que son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Luego tenemos a los descomponedores que son organismos heterótrofos que se alimentan de restos de otros organismos. Los descomponen en sustancias simples que pueden ser utilizados por las plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!